Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre cómo era vivir en el barrio más concurrido de los locos años 20 en Japón. Ya nos quedan muy pocos libros de Yasunai Kawata traducidos al español por conocer. Y es una lástima que solo tengamos acceso a una decena de novelas y cuentos escritos por este autor, ya que en idioma japonés existen un centenar de ellos. Y esto incluye textos en formato de ensayo, guiones e incluso la letra de una canción. Hoy quiero hablarles de la que está clasificada como su primera novela, porque supera con creces la extensión de su trabajo anterior, La Bailarina Dizu, que todavía está clasificada como Relato Corto. Aunque para mí personalmente ya queda muy en uno qué es una novela y qué es un relato. Este libro fue publicado originalmente en el formato de fascículos dentro del periódico Tokio Asagi. Y a finales de ese mismo año fue recopilado en un solo volumen. Nuevamente, Kawabata nos niega un protagonista definido. Este será solamente un narrador que conocemos bajo el pronombre de Kyo. La narración nos llevará a conocer el barrio de Asakusa, el cual actualmente es uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad de Tokio, con su templo Sensoji y sus miles de puestos de souvenirs. Pero el Asakusa que nos presenta Kawabata es muy distinto. Hablamos de los años 20. En ese momento empezaban a verse por toda la ciudad ropas occidentales, radios y automóviles. A través de unos chicos que se hacen conocer como la pandilla escarlata, vamos a conocer cómo se vive la vida ahí, entre bares, restaurantes y teatros. Si bien esto último hace sonar que es un barrio de buena nota, la realidad es que tras esa fachada hay un mundo de crimen y prostitución. Y los miembros de la pandilla escarlata tienen que aprender a jugar con las reglas de este lugar para poder sobrevivir el día a día. Como pueden ver, el objetivo del texto es mostrarnos la realidad de Japón en principios del siglo XX en un lugar donde convivían la opulencia y la miseria. Todo esto visto desde los ojos de los más desfavorecidos por los nuevos sistemas que se estaban implementando en Japón en ese momento. Hay dos adaptaciones cinematográficas de este libro. La primera se estrenó en septiembre de 1930, unos pocos meses antes de la recopilación de los fascículos, por lo que no se esperaron al verdadero final y cambiaron este. La segunda adaptación es de 1952, un largometraje de 92 minutos que está completamente apegado al libro y que en su momento reunió a los mejores actores del teatro japonés. Yo clasificaría esta novela como altamente recomendable. Así como si fuera una fotografía, nos muestra de la forma más detallada un momento en el tiempo que no se repetirá. Y conocer la dinámica del pasado de uno de los Moss en una visita a Tokio es bastante interesante. Este libro lo puedes encontrar en español bajo el sello de la editorial Austral. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la Biblioteca Vasconcelos o de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú dinos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla o abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!